¡Suscríbete al canal! En la presentación, donde también dieron a conocer la nueva imagen de Marirumbas y Juan Carnaval, personajes claves de la fiesta más alegre de Veracruz, asistieron el alcalde de Veracruz, Ramón Poy, el titular de la Secretaría de Turismo, Harry Grapp. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!